Assalamu alaikum mis amigos en todo el mundo. Bienvenidos. Estamos en Hola Egipto y para aprender árabe y saber muchas cosas culturales sobre Egipto. Vale, estoy aquí como he dicho antes en otros vídeos con mis amigos del País Vasco. Muy bien. De Bilbao. Concretamente de Bilbao. Que no es cualquier cosa. ¿Cómo se dice? ¿Augur? Agur. Adiós. Caizo. Caizo. Caizocito. Vale, estamos aquí detrás de nosotros. Es el turre principal del turre principal o el edificio principal del castillo. Estamos en una península, ¿no? Sí. Una antigua isla, convertida en península. Sí. Entonces, ¿este castillo para qué? Para defender. Desde el este. La escandarilla Medina. Sí, Medina Tlaxcandria, la ciudad de Alejandría, como ha dicho Eli, desde el este. Entonces, estamos aquí en el mar. Y este fue el puerto. Entonces, tenemos una parte a la derecha o al este del castillo. Y la otra parte a la izquierda aquí. Y esto, como hemos dicho, este es el lugar del faro. Y hay muchas piedras construidas con las piedras del faro, del antiguo faro que se cayó con el terremoto. Entonces, ¿qué impresión tienes, José? Maravillosa. Muy bonito. Y el día lo explica todo. Vamos. Genial. Genial. Estamos genial. Bien, gracias. Y Eli. Espectacular. Sobre todo, construido con las piedras del antiguo faro. O sea, eso tiene que ser, es otra obra maestra de la construcción. Es un sitio en los que hay que ver. Hay que visitar. Y lo que falta por ver. Sí. Hemos uno privilegiado. Ya hemos visto el star de Alejandría. Sí. Y tenemos hambre. Ya, vamos a comer hígado. Hígado. Sí. Ya, vamos. El famoso hígado de Alejandría. Entonces, vamos a comer. Ya, está cerca, cerca, aquí, como... 15 minutos andando. 15 minutos andando, sí. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Augur!